Música Empapado de armonías el silencio de mi cuarto Se columpia en la ventana una jaula de canarios Luminosos como estrellas y amarillos como rayos De un alambre al otro alambre van y vienen dando saltos Son cual notas musicales encerradas por milagro En el fino pentagrama de la jaula de hilos blancos En el fino pentagrama de la jaula de hilos blancos Un trinar de mandolinas se derrama en el espacio Cuando vierten sus canciones temblorosas en el patio Y al mirarlos tan alegres y tan limpios y tan claros Este pecho se me vuelve una jaula de canarios Son cual notas musicales encerradas por milagro En el fino pentagrama de la jaula de hilos blancos En el fino pentagrama de la jaula de hilos blancos